Hola, mira que resulta que hay una cosa que me he olvidado de decir en el vídeo y entonces esto es una introducción al vídeo que aún no ha empezado de verdad como un paréntesis previo a lo que vendrá después Cada vez me explico mejor y con menos palabras Hostia, 5 minutos y no he contado una mierda Bueno, va, al loro Youtube.com barra Valentí San Juan Youtube.com barra Valentí San Juan, que es el canal principal Ayer estrené el vídeo del mega super fistro de Half Iron Man de Lanzarote con Marseille Low que resulta que además es mi hermano o al menos eso dicen los papeles Y... hostia, fue muy bien la cosa Hay un temazo, hay una canción acá de Betus Tamorla Me encantaría que vierais este vídeo Dejo el link aquí, por favor, vedlo, comentadlo y compartidlo Youtube.com barra Valentí San Juan Marseille Low, que le diste mucha caña Ahora, dicho esto ya, cierro el paréntesis y que empiece el vídeo 3, 2, mierda, estoy contando al revés 3, 2, 1, dentro vídeo ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo también Aquí tomándome un té de estos marinaos de muy buenos Oye, yo de mayor quiero ser feliz y divertido y rico y descansar y que no me toque los cojones Ya está, así de fácil Bueno, esto sería muy fácil, pero no, no Yo de mayor quiero ser como Borja Estrada Sí señor, hoy es el cumpleaños de Borja Estrada Cumple 17 años No, a ver, no os voy a decir su edad real Porque el tío ya tiene una edad, vosotros no lo sabéis Y ahora se va a ofender si os digo su edad Solo os diré que está más cerca de los 50 que de los 30 En fin, Borja Moltas felicitats La Mara que te va a matricular Muchas felicidades Muchas gracias por toda la ayuda Por toda la constancia Por toda la dedicación Por todo lo que has hecho este último año Y voy a aprovechar que es tu cumpleaños Para dejarte en evidencia delante de todo el mundo Pero para contar por qué te aprecio tanto Y por qué te quiero tanto A pesar del poco tiempo que hace que no nos conocemos Que no hace ni un año Bueno, total Esto se remonta a cuando empezó la aventura Del Ironman de Lanzarote Resulta que un día Hablé con Josef y dije Josef, dentro de dos meses se hace el Ironman de Lanzarote No tengo ni material, ni bici, ni entrenador, ni tal Y creo que Weris de Limit podría ayudarme con todo esto Asesorándome, tal, no sé qué Dándome material Ayudándome a encontrar una bici Y todo esto Y porque solo quedan dos meses Y Josef me dijo Habla con Mark Que es uno de los jefes del club Entonces, hablé con Mark Y Mark, curiosamente no se rió Cuando le dije Faltan dos meses y tal Y Mark me dijo Josef, me ha dicho que lo ve bien Que pa'lante va Y yo también lo veo bien Pa'lante Y él me dijo Vete a la sede del club De Weris de Limit Y habla con Ferran Almedas Y otro de los jefes del club Que va a ser tu entrenador Entonces Almedas, cabrón Tú sí que te reíste La madre que te parió Llegué un día al club Faltando un poco en menos ya de dos meses Y dije Mira Ya te lo habrá contado Mark Quiero hacer un Ironman Dentro de dos meses Y la reacción fue Bueno Con bastante sentido Resulta que el día que llegué ahí En el club No solo estaba Ferran Almedas Que es quien me iba a entrenar Y en cierto modo Y en gran modo Quien iba a hacer posible Que acabara el Ironman de Lanzarote En dos meses Ahí también estaba Borja Estrada Borja Estrada Era en ese momento Bueno y es todavía ahora El encargado De llevar la sede ¿No? Y de llevar todo el material De organizar la cosa De los pedidos Etcétera Bueno De organizar un poco Todo lo que sucedió En la sede En la sede de Barcelona En la oficina Etcétera Y claro Y claro Cuando llegué ahí Ese primer día Para contarle a Ferran Almeda Un poco de que iba la experiencia Ahí estaba Ferran Almeda Y estaba Borja Estrada Llevando la sede Y yo le vi el primer día Y pensé Este me va a tocar los cojones Porque También se rió Se rió de una manera muy sincera Y muy poco ofensiva Igual que Ferran Es decir Claro Llegó un friki ahí Que de repente les decía Os preocupéis Yo dentro de dos meses Voy a hacer un Ironman Y además el de Lanzarote Y además no me he subido nunca A una bici Y además no he nadado nunca A pesar de que correr corro bien Y todavía ríen ahora Los pobres Total que Ya os digo Con buen carácter y tal Se rieron como decían Madre mía Vaya flipado El tío este Que ya se ha pensado Que aquí Todo el mundo puede hacer Ironman Entonces Les intenté explicar la cosa Tal como iba Y Ese fue la primera toma de contacto Tanto con Ferran Almeda Como de quien nos ocupa hoy Que es Borja Style Resulta que cuando Bueno Cuando pasó esto Yo Durante esos dos meses Fui muchas veces al club Un día porque había Una cata minimalista de Merren Otro día porque iba a buscar Más material Otro día porque me ponían La bici a punto Otro día porque iba a buscar El Polar Y pues Borja me lo tenía ahí preparado Otro día porque tenía que Probarme la ropa del club Y Borja también Total que Como habéis visto Ya he repetido el nombre De Borja varias veces Y durante todos esos días Bueno Pues Como que ya te vas Conociendo un poco más Y El segundo día Aún pensé Este cabrón Se está riendo mucho de mí Pero bueno Veía un reír así Bastante como sincero Bastante como O sea Muy natural Y que en ningún caso Era alguien Que se estaba cagando en mí Sino al contrario Que estaba diciendo Ay madre Este no sabe dónde se mete Y nada Entonces A medida que nos íbamos viendo Estos días Ya vas hablando de más cosas Y hostia Y Borja es un tío Que es un motivado En el buen sentido Es decir Cuando algo le gusta Sabe todo Sobre esto Sobre triatlón Sobre alimentación Sobre aviones Sobre trenes Sobre coches Entonces Cuando algo le gusta Le apasiona mucho esa cosa Y de repente Joder Sabe de todo De todo esto Como yo no tenía ni Bueno Y sigo Hoy día Seis meses después Sin tener ni puta idea De muchas cosas De triatlón Entonces el tío Me empezó a aconsejar En cosas Hostia En temas de alimentación En temas de entreno Hostia Me hiciera esto Me hiciera esto Otro Esto te podría ayudar Tal Coincidía también Que el año anterior Ya había hecho El Ironman de Lanzarote Con lo cual Tenía un ascendente Y una experiencia Para darme ahí Y que ese mismo año Es decir Este año Que yo hice El Ironman de Lanzarote Hace Pues Bueno En mayo Total Coño Pues él también lo hacía Con lo cual Joder Hostia Ahí había La cosa de Coño Nos vamos a ver ahí Y tal Y el tío me decía Cosas como Eh Te voy a sacar Las pegatinas No sé qué Y tal Y yo le decía Bueno Ojalá Ojalá Pero al menos Quiero acabar Y a medida Que fueron pasando Los días Un cusundi me dijo Coño tío No sabes Lo que me alegraría De que acabaras Y Y ese día Pensé Hostia Es que además lo dice De verdad O sea Le veo tal Durante todo este tiempo Fui conociendo Algunos de sus amigos Pues en Alguna parte del viaje A su familia Tal No sé qué Y pensé Hostia Aquí un tío Un mes de puta mar Aquí con el metro Noventa Que pesa Que pega el chaval Es todo corazón Fuimos a Lanzarote Acabé el Ironman La cosa fue muy bien Él también lo acabó Y nada Pues ahí Como que también hubo Como más vínculo Y en el viaje De vuelta En avión El cabrón me dijo Sí, sí Siéntate conmigo Y yo que iba destrozado Cada vez que me dormía así Pues le dijo Puta Perdón Que igual No El cabrón Porque esto Lo verá su madre El cabrón Me iba metiendo En la nariz Iba haciendo fotos Y mandaba estas fotos A todo el grupo De gente del club De tal De no sé qué Borja que lo sé Que me lo han dicho Me lo han dicho Me lo han dicho Y Hola Borja que Ojo que te meteré Un caneo Entonces Después de esto ¿Qué ha pasado? Vino el Ultraman Se me cruzó otra vez De la cosa Hostia Quiero hacer el Ultraman Y Marc Me dijo Marc del club Me dijo Hostia Una buena persona Para que te acompañara Y además Creo que te ayudaría muchísimo Y además Creo que como club Molaría Porque hostia Coño Así también haríamos club Es Borja Y nada Se lo dije Borja tal Y me dijo Tío Me haría súper feliz Y me haría una ilusión tremenda Y pensé Hostia puta Otra vez te lo volví a decir De verdad Un tío que se vendrá contigo A Gales Contigo y con tu hermana Ahí a sufrir En fin Y que te dice de verdad Que esto le haría feliz Y le haría mucha ilusión Hostia Pues pensé Puta madre Y además pensé Coño Además a nivel Profesional Por así decirlo Con toda la asistencia Alimentación Nutrición Guiar Etcétera Lo hará de puta madre Porque ya se ve Que lo lleva dentro Bueno Ahí nos conocimos todavía más También se conocieron con Marse Etcétera Y joder Nos empezamos a dar cuenta Que había un equipo ahí De puta madre Que nos divertíamos mucho Que a veces nos mandábamos A tomar por culo Que cuando uno tiene más paciencia El otro tiene en seque Y tal Y bueno Pues que muy bien Y después de esto Claro Esos tres días Ya te digo yo Que durmiendo en la misma habitación Con los cuescos Que porque es que Esos días yo comía mucha pasta Entonces bueno En fin Da igual Alguien del grupo Yo no diré quién Se tiraba muchos cuescos Y los demás recibían Y muchas horas de coche Yo ya visteis en el vídeo Que dormí Dormí las 27 horas de viaje Etcétera Y ahí Hostia Hicimos mucha familia La verdad Y es como tener a un tercer San Juan Ahí Como bueno O primo O hermano O medio adoptado Pero que muy bien Y entonces Después de todo esto Vino Marseille Que dijo Se le fue la olla Ya del todo Y dijo ¿Sabes qué? Que voy a hacer el medio Ironman de la Marota Y el tío Ya solo faltaba Todo lo que me había aconsejado A mí Que dijo Pues voy a aconsejar También a Marseille Y muy bien La he ayudado mucho Desde el club Desde lo personal Desde lo profesional Desde el reírse Desde el picarla Igual que me picó A mí el cabrón Entonces Hoy Que cumple años Yo quería decirte Una cosa Borja Yo Lo he dicho En algún vídeo Soy más fan De cumplir sueños Que de cumplir años Entonces Yo sé que tú tienes Deportivamente hablando Una cosa ahí A la que le tienes Muchas ganas Es una cosa Para la que ahora No estás preparado Igual que No he estado yo preparado Dos meses antes De cada una de las pruebas Que he hecho Pero queda mucho Por delante Así que Si tienes ganas De hacerlo Tú Ve Ponte Entrénalo Si yo En este caso Te puedo ayudar De alguna cosa A ver De asistencia Quizás sí Pero más de asistencia moral Que otra cosa Porque Si te tengo que guiar O te tengo que llevar Por algún camino Mal vamos Pero Joder tío Ve a por ello Fotale caña Si te puedo dar Algún consejo Ayuda o lo que sea Cuenta conmigo Cuenta con Mercer Cuenta con todo lo que Podamos ayudar Y Sobre todo No lo dejes No lo dejes parado Dicho lo cual Borja es un tío De corazón De cabeza De capopeus Íntegro Divertido Que Hace La mayoría de cosas Sin que le hayas pedido nada Y que Te ayuda en todo lo que puede ser Como decía Yo de mayor Quiero ser Borja Estrada Como mínimo de alto Y de cabezón Y de buena persona Felicitarle Arroba Borja Estrada Parte del equipo este Parte evidentemente De Where is the limit Y de este Que pintos al Juanero Que va haciendo Dock